Ponerla por fumar y amigo, toquimos con olorla 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 Ponerla por fumar y amigos, toquimos con olorla La tajana mora solo doria Que se volio de ser de ser de aquí Que todo el bono de goza Oso que muo solo no da Quo hirta poscum adhi amigo Kakijo di caray agoforia Olhe bonoboli A stanara da ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!